¡Germán, es la hora! ¿Vamos? ¡Claro! ¡Aguanta, porfa! ¡Dame! ¡Ven! ¡Ven! Vaya conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes un afán esperando al teléfono. ¿Hola? Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. ¿Qué tal, Julia?